Después del difícil momento que vivió Rafa Márquez, tras ser bloqueada sus cuentas bancarias debido a una supuesta vinculación con un líder del narcotráfico, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda giró la orden para que fueran desbloqueadas. En conferencia de prensa, el exfutbolista sí lo aclaró. No me gusta hablar mucho de ese tema, pero va a ser corto. Hace falta nada más salir de esta lista que ya también estamos por hacer la solicitud. Fue en el marco de su presentación como presidente del Club Atlas como los reporteros no dudaron en preguntarle acerca de esta situación que al parecer fue desgastante para el michoacano. Los procesos son bastante lentos y que esperemos, no sé, es un decir en seis, ocho meses poder ya estar completamente fuera de todo este problema. Rafa agradeció la prensa y reiteró su compromiso ahora que todo se acomoda a su favor. Yo me vengo a sumar y aportar a este proyecto que realmente fue también de los puntos que me convencieron a poder tomar este nuevo puesto y en el cual también con una gran responsabilidad. Ya tengo un cierto tiempo en la institución en la cual voy viendo cómo se está trabajando, voy viendo cómo se está intentando cambiar las estructuras para volver a tener esa base y ese ADN que caracteriza a esta institución. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Fíjate que ayer platicé con José Luis Nazar, el del bufet de abogados que lleva este caso. Estados Unidos todavía no lo quita de la lista, todavía no puede entrar a Estados Unidos y con sus cuentas congeladas allá y dice que es un proceso el cual va muy bien y le digo, oye, todo lo que decíamos, el daño de su imagen, todas las molestias, gastos, costos, no va a tomar ninguna acción legal, ni de revancha, ni nada Rafa Márquez. No, pues ya que lo que quiere es cerrar el capítulo y gracias al equipo de Javier Alarcón y Adrenalina que nos prestaron estas imágenes de Rafa Márquez. Oigan, pues el que está listo. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.